Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hace unos minutos, Fede subió el nuevo video titulado Hay un hospital abajo de mi casa. Este video nos abrió un gran panorama sobre lo que se vivía anteriormente en la casa de Fede, ya que por lo que platicó la enfermera era parte de un hospital. Creo que todos nos hacemos la pregunta sobre el cómo fue posible que ella se animara a hablar con Fede y frente a la cámara, ya que en nadie se puede confiar aunque si analizamos la forma en que se comunica. Parece estar consciente y al mismo tiempo arrepentida sobre todo lo que hizo y vivió siendo parte del departamento mental demoníaco. Y esta persona, supuestamente por el mensaje que lo acaba de confirmar, va a llegar en 5 minutos. Sin llegar a ser real, o sea, va a ser una locura y vamos a saber todo. Bienvenida. ¿Los están grabando los cóndares? Sí. Nada más que, sí, de favor, que me instrucien en la voz y la... Ah, no, sí, sí, sí. No, que tranquila, no. No quiero tener problemas con nadie, ni con ustedes, ni con el doctor. Perdón, es que es... Es la primera vez que hablo de esto y... Como que vienen muchos recuerdos. Y por esa razón quiere externarlo y de cierta manera ayudar a Fede, ustedes que opinan, consideran que miente o está siendo honesta. Ella confirma la existencia del hospital, o sea que, las imágenes que vimos del dron, fueron de restos de lo que anteriormente existía. Aquí todo esto, bueno, primero esto no era así como un edificio, así como lo ven ahorita. Ahí podían entrar lo que eran como que las ambulancias, estaba el punto de encuentro de alguna emergencia. Y toda la parte como de la edificación ya, de donde estaba el hospital, la clínica, era como una L. O sea, como que la L, y aquí estaba este espacio que pedí. Así era. O sea, se dividía como un hospital normal, digamos. Así como habla sobre la existencia de un sótano, en el que personal autorizado con cierta capacitación podría acceder y trabajar ahí. ¿Cuántos pisos tenía este hospital? O sea, ¿qué había en este hospital? Tres, bueno, cuatro, pero pisos, pisos eran tres, ¿sí? Más abajo ya era lo de investigación y... Más abajo, ¿dónde? Claro, eso no entiendo. O sea, vos me estás diciendo que hay tres pisos, que lo oímos nosotros. Pero ¿por qué me decís que hay cuatro? O sea, ¿cuál sería el cuarto piso? Era como un sótano. O sea, había un sótano. O sea, más o menos. Después de lo que menciona, nos revela la intención de los videos que ha encontrado Fede sobre Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3. Estos módulos podrían cubrir la función de capacitar al personal a través de videos. Sobre todo lo que veían y la forma en que tenían que actuar para llevar a cabo los experimentos del doctor. Ella habla sobre qué estaba en el Módulo 1. Tercero, segundo, primero es este nivel y luego había uno abajo. Sí. ¿Y qué había en ese sótano? ¿Entraste alguna vez? Sí. No al principio. Yo entré después. Todo el mundo tenía acceso a personas, un personal específico. Para que tú pasaras a esa área, que era la investigación, así le llamaban. Pues tenías que hacer una capacitación y las capacitaciones no eran pagadas. Yo estuve en el primer módulo. En donde ese mochulou permitía el acceso al proyecto Alfa, pero había más módulos que por lo que entendí o interprete. Podían capacitarse para ser parte de los otros proyectos llamados Veite, Gamma y Omega. Eso quiere decir que esto que ha vivido Fede o que conocemos es como un iceberg. Solo conocemos la punta de lo más aterrador. Yo estaba en el proyecto Alfa. Durante un momento, ella admite que se daba a los pacientes. Algo perturbador, ya que eso solo se ve en películas cuando capturan a personas. Increíble como pudo hacer eso. De hecho yo entraba, yo checaba el curso de los pacientes, los sedaba y ya yo me iba. Ya que esos pacientes pueden ser los que la vecina mencionó. Los que desaparecían. De igual manera, nos platicó sobre la vez que hubo una fiesta o evento. Donde exponían la tumba de Lourdes, mencionaba que Lourdes estaba presente a pesar de que en esa conmemoración parecía celebrar o recordar su muerte. Algo muy perturbador. Posiblemente fue el video que Fede encontró en la memoria. Me gustaba mucho hacer eventos, no sé. Nos enseñó que había organizado la tumba de su esposa. ¿Por qué murió su esposa? Ahí estaba la esposa, al lado. En la fiesta. Y todo el mundo aplaudía. Aunque esto me deja una inquietud sobre la vecina, ya que ella dijo que estuvo durante su entierro. Y por lo tanto ella, al ser su amiga, considero que hubiera identificado a Lourdes fácilmente si aún estuviera con vida. Por lo que esta fiesta o evento que se ve en el video tuvo que ser otro día al del entierro de Lourdes. Y como hemos demostrado en el departamento, la muerte no es el final. La lápida de Lourdes. La lápida de Lourdes. La lápida de Lourdes. La lápida de Lourdes. Que aplauden, güey. ¿Por qué? ¿Dónde enterraron a Lourdes? En Estados Unidos, como el doctor. ¿En Estados Unidos? ¿Cómo? Sí. ¿La tumba está aquí mismo? ¿Qué? ¿Qué tomo? ¿La tumba de Lourdes? Bueno, perdón, ya. ¿Está bien? No, no. ¿Cómo? O sea, fue como muy... Fue muy cercano. Te digo que los vecinos muchos no quisieron venir porque fue como que raro que entienden a alguien en su jardín. ¿Qué opinan ustedes de este video? Siento que fue escalofriante. Los invito a suscribirse y dejar su like. Así como comentar todas sus teorías. Nos vemos en un próximo video. Chao. O sea, vos me decís que estabas en el módulo 1, que era como el principio, y estabas en el proyecto Alfa. O sea, vos querés decir que hay cosas peores que Alfa, que el proyecto Alfa, como que hay más cosas que Alfa? Sí, yo creo que sí. No me decís que no me decís que no se haya como las algunas cosas que no me decís que Alfa, como que sí, porque el proyecto Alfa, como que el proyecto Alfa, como que la empresa Alfa, como que hay más cosas que no se ha gustado. Gracias por ver el video.